¿Qué tal, amigos? En la vida hay momentos que definen nuestro futuro y muchas veces las cosas que podrían parecernos más insignificantes pueden darle un vuelco a nuestras vidas. Ese fue el caso de Alma Marcela. Oigan, no, a mí no me van a estar albureando. ¿Pues cómo? ¿Esto es un programa familiar? ¿Qué? ¿Así se llama de verdad? Ay, pobre mujer. Parece que su sufrimiento empezó desde el bautizo. Yo no quiero saber cómo le habré ido la secundaria. Bueno, pero ya, como les decía, alma, vamos a dejarla como alma a secas. Ella parecía tenerlo todo. Una familia cariñosa, una buena posición económica y, pues, un esposo muy comprensivo. Pero un buen día, de un momento a otro, su vida se fue al... Bueno, a la basura. Ah, no, pero a la basura orgánica, ¿eh? No, sí, acompáñenme a ver esta triste historia, por favor. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Es tu padre, está en el hospital. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Le tocó salir a comprar el almuerzo para los de la oficina. ¿Lo atropellaron? No. ¿No lo asaltaron? No, 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 no. Pero como las bolsas ya están prohibidas, trató de llevarse un kilo de carnitas en sus manitas. Está en el hospital con quemaduras de segundo grado en las manos. La manteca le calcinó sus deditos. ¡No! Pobrecito, papá. Bueno, amor, pero ya estás en casa. Todo va a volver a la normalidad. No, nada, nada, nada podrá ser igual. No podré regresar a trabajar. Ay, claro que sí, amor. El médico dijo que en un par de semanas vas a estar como nuevo y vas a regresar al trabajo. ¿Cómo ves? No, no es eso. Lo que pasa es que ya no tengo empleo. ¿Te despidieron? ¿Sólo porque se quedaron sin almuerzo? ¿Hubieran pedido unas pizzas o algo? No, no fue por eso. Lo que pasa es que cerraron la empresa. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, mujer? Yo trabajaba en la casa de bolsa y ahora las bolsas están prohibidas. ¡No! Alma y su familia se enfrentaron a la prueba más difícil de sus vidas. Sin embargo, con esfuerzo, dedicación, y bolsas de mandado lograron salir adelante. Espero que la historia de Alma sea un aprendizaje para todos nosotros y podamos vencer los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas. Ay, perdonen el cochinero, pero... Es que... Pues es que las bolsas están prohibidas y no tenemos dónde meter en la basura. Nos vemos en el próximo capítulo de Mujer, Casos de la Vida Real, en donde espero que ya todo esté limpio. Sincronización Ciências Mujer, beso Mujer Me Mujer Mujer